esteroles y estanoles vegetales para bajar el colesterol. tal y como venimos diciendo desde que esta edición digital se encuentra en línea, el colesterol alto puede ser un auténtico peligro para la salud, ya que la relación entre los niveles altos de colesterol en la sangre, especialmente el colesterol LDL, puede llevar a un mayor riesgo de sufrir cardiopatía coronaria. no obstante, existen alimentos buenos para bajar el colesterol alto, de tal manera que podemos reducir nuestros niveles de colesterol y, por ende, el riesgo cardiovascular, especialmente a través de una dieta sana y equilibrada y la práctica de ejercicio, manteniendo un estilo de vida físicamente activa. pero ahora nos vamos a ocupar de una cuestión que, aparentemente, está en muy de actualidad, en especial por la aparición de decenas de campañas de publicidad en muchos medios de comunicación, y que tienen que ver con los denominados como esteroles. ¿son realmente buenos para la salud y permiten reducir o bajar el colesterol? los esteroles pueden ser buenos para bajar o reducir el colesterol alto, numerosos estudios han demostrado que tanto los esteroles como los estanoles vegetales en si pueden ser capaces de reducir el colesterol total y el denominado como colesterol malo, LDL. esto es así, porque al parecer inhiben de manera parcial la absorción del colesterol, de forma que combinar el consumo de esteroles o estanoles vegetales con una dieta baja en grasas y la toma de medicamentos que reducen el colesterol, como las estatinas, pueden ser de gran ayuda. el consumo diario de esteroles y estanoles vegetales y la salud, los expertos recomiendan consumir de 1 o 3 gramos de estanoles o esteroles vegetales al día, ya que consumir cantidades superiores a los 3 gramos no se obtienen mas reducciones. de acuerdo a estas cifras, parece que consumir diariamente 2 gramos de esteroles o estanoles vegetales suelen disminuir el colesterol LDL en un 10%, mientras que si se combinan estos 2 gramos con una dieta sana que contenga pocas grasas saturadas se reducen un 15%.